Ahí vemos unos arrios que ya van en retirada, ya al final del cerro, rumbo a la cordillera nuevamente. Estamos en el sector alto del cerro, vamos a ver el campamento base que tenemos de la Cruz Roja y el Radio Club de la Sirene. Ahí a los pies lo vemos, las estaciones de apoyo y las estaciones radiales. Hacia abajo es el valle y el camino por el cual ingresamos al punto de encuentro con los arrieros. Bastante viento acá arriba, como se puede sentir en la cámara. Aguas brotando por todos lados acá. Ahí tenemos un pequeño riazuelo, aguas de vertiente, aguas del cerro que bajan. Las cuales vienen de la alta cordillera. Aún persiste algo de nieve, en cuanto a los cerros. En cuanto a los cerros, en cuanto a los cerros, como podemos ver en los cerros. Se va con el que se mantiene a los cerros. Se va con el que se mantiene a los cerros. De hecho, ¿verdad? La ropa de sangre de Krishna de Y el valle que los va a llevar de vuelta nuevamente hacia Iñapel y posteriormente hacia el central. Ahí podemos ver el segundo grupo de derrieros que ya van prendiendo el camino de regreso a la frontera. Estamos en la parte más costa de Chile, estamos alrededor de 10 a 12 km de la frontera con Argentina. Podemos ver que los fronotes de agua de vertiente se mantienen en todas partes del centro. Vamos a observar una de acá que viene desde la parte del centro. Se me va a luchar un peraño. Podemos observar que viene muy, muy bien. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.